El maíz al derecho y al revés. Argumentos para la defensa legal del maíz nuestro. Hoy presentamos el instrumento Acción Colectiva. A partir de la Reforma Constitucional del 2010, la Acción Colectiva es un instrumento novedoso para acudir ante los tribunales a demandar daños ambientales provocados a las comunidades, consumidores o sociedad en general, buscando reparación, resarcimiento o no repetición de los hechos. Se sustenta en el Código Federal de Procedimientos Civiles. La demanda colectiva sirve para proteger y defender derechos que corresponden a un grupo de al menos 30 personas y también para reclamar afectaciones a derechos difusos de una colectividad más amplia, como es el derecho a un ambiente sano dañado por una actividad del gobierno o de alguna industria o combinación de ambas. Dependiendo de la afectación, se pueden presentar tres tipos diferentes de acción colectiva. La primera es la acción difusa, cuando no puede dividirse la afectación y se busca defender derechos difusos, como son espacios públicos o territorios de interés general. Por ejemplo, bosques, ríos, lagunas, montes o semillas, bajo resguardo de comunidades por ser bienes de goce colectivo. Su objetivo es que quien causó el daño restituya las cosas a como estaban y si esto es imposible, imponerle una acción similar o indemnización. La segunda es una acción colectiva más específica. Como en la acción difusa, la afectación no puede dividirse, pero los derechos que se busca defender pertenecen a una colectividad específica. Por ejemplo, si con la contaminación del suelo provocada por alguna industria, se afecta la actividad agrícola de un grupo de campesinos, quienes pueden reclamar la reparación del daño causado, así como indemnización. La tercera es la acción colectiva de reparación individual. A diferencia de las dos anteriores, el daño causado puede individualizarse, aunque la afectación sea colectiva, como en el caso de la prestación de un servicio público o privado. Por ejemplo, para el suministro de luz que da la Comisión Federal de Electricidad, permite reclamar el cumplimiento de un contrato o su anulación. Cabe mencionar que existe un mecanismo para impedir que se siga violando algún derecho desde que se presenta la demanda y mientras se sigue el juicio. Estamos hablando de las medidas precautorias o medidas pertinentes, que sirven para evitar que se generen más daños. Pueden ser ordenadas por el juez en cualquier etapa del procedimiento si alguna de las partes la solicita. Esto es muy importante, pues las medidas precautorias buscan detener cualquier acto, actividad u omisión que causan o pueden causar daño inminente e irreparable a la colectividad. En 2013, toda la mesa estaba puesta para que las transnacionales procedieran a la siembra masiva de maíz transgénico en México. Había ya 193 permisos tramitados. El 5 de julio de 2013, un grupo de 53 personas, muchas de ellas integrantes de 20 organizaciones defensoras del maíz, el ambiente, los derechos humanos, la salud, el arte y la ciencia independiente, todas comprometidas con la sociedad y la naturaleza. Y claro, también en nuestra calidad de consumidoras de maíz, es decir, integrantes de la gran colectividad de maíz en México, decidimos ejercer una demanda de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico en México ante el juzgado federal doceavo de distrito en materia civil en el entonces Distrito Federal. Buscamos que los tribunales federales declaren que la liberación o siembra de maíces transgénicos dañará el derecho humano a la diversidad biológica de los maíces nativos, de las generaciones actuales y futuras, así como los derechos a la alimentación, a la salud y de pueblos originarios. Asimismo, tiene como finalidad que se nieguen todos los permisos de liberación o siembra de maíz genéticamente modificado. Las demandadas fueron la Secretaría de Agricultura por haber otorgado los permisos de siembra de maíz transgénico de tipo experimental y en programa piloto, que es la etapa precomercial, y la de medio ambiente por sus dictámenes favorables a pesar de contar con opiniones contrarias del Instituto Nacional de Ecología, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También demandamos a cuatro empresas transnacionales biotecnológicas, Monsanto, DAO AgroScience, Singenta, FIMÉXICO, filial de Pioneer DuPont, solicitantes y beneficiarias de dichos permisos en nuestro país. En septiembre de 2018 cumplimos cinco años celebrando la medida precautoria judicial que ordenó suspender todos los permisos de siembra del maíz transgénico en todo el territorio nacional mientras durara el juicio. Sin embargo, esta medida precautoria puede ser modificada a lo largo del juicio como ocurrió en 2016, que el juez abrió la posibilidad de sembrarlo hasta 50 hectáreas con fines exclusivos de investigación científica bajo medidas de contención y vigilancia judicial, lo cual hasta principios de 2019 no había ocurrido. Ha sido un proceso laborioso y complejo, con fuerzas y recursos muy desiguales, obligando a un seguimiento cotidiano y ágil para contraatacar más de un centenar de impugnaciones del gobierno federal y de las empresas en 19 tribunales distintos, incluso en fechas navideñas o de Semana Santa. También ha habido engaños. Por un lado, las empresas han presentado estudios mutilados para sólo resaltar información a su favor. Y por el otro, el gobierno federal ha ocultado información relevante, como los 89 casos de contaminación transgénica reconocidos por el Instituto Nacional de Ecología y los 130 de Zagarpa. Además, el gobierno ha litigado a favor de las empresas con recursos públicos, lo que por cierto, denunciamos como desvío de poder ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en 2014. En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a petición de una de las transnacionales demandadas, decidió analizar la constitucionalidad del artículo 610 del Código Federal de Procedimientos Civiles con respecto a las medidas precautorias. Es decir, la industria cuestiona la facultad que tienen los jueces de dictar este tipo de medidas, siendo que para el caso se sustenta en el principio de precaución. Este principio, reconocido en instrumentos internacionales firmados por México, obliga al gobierno a prever, prevenir y atacar en su fuente los riesgos y amenazas a la biodiversidad frente a cualquier duda razonable o falta de evidencia científica. Así, a casi seis años de lanzada nuestra acción colectiva contra el maíz transgénico en México, nuestro futuro común sigue en el aire. La sentencia sobre la demanda colectiva y la medida precautoria tendrá implicaciones trascendentales para la gran colectividad de maíz, compuesta por más de 125 millones de personas que habitamos en México, que de muchas maneras defiende o anhela defender los derechos de todas las personas. Lo que aquí está en juego es el acceso a la biodiversidad de maíces nativos y a un ambiente sano, sin los cuales no pueden garantizarse nuestros derechos a una alimentación nutritiva, sana, segura y culturalmente adecuada, ni la protección de nuestra salud y de nuestros derechos culturales. ¡Gracias! En concordancia con las declaraciones del nuevo presidente de la República en 2018 y 2019, está claro que el gobierno federal ahora no solo debe dejar de litigar en contra de nuestra acción colectiva y del bien común del pueblo de México, sino que debe defender nuestros derechos, argumentos y nuestro maíz ante los jueces federales y ministros de la Corte. Ya es hora de que asuma su obligación y responsabilidad de proteger el centro de origen y diversificación continua del maíz, aplicando cabalmente el principio de precaución. El maíz al derecho y al revés, porque el ejercicio de nuestros derechos puede ser una forma de enderezar lo que está al revés. ¡A darle vuelta a la tortilla! Producción del Grupo de Estudios Ambientales GEA, en colaboración con el Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas, CENAMI y Francia Gutiérrez.